buenas tardes mi linda gente de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo bueno con el canal las aventuras de sergio déjenme contarles ahorita voy a visitar a julio y gracias a dios pues julio pues ya terminó las paredes de su casa simplemente le hace falta lo que es el techo este y bueno vamos a ir a ver a ver cómo y cómo sigue esa construcción y también pues a visitar ya saber cómo se encuentra julio creo que ya entró a trabajar nuevamente este ya pues ya se siente mejor con eso que tuvo el accidente y todo eso ustedes pueden ver pero este gracias a dios gracias a dios que pues ya se hicieron las paredes de las casitas de julio ya simplemente se está esperando lo que es la puesta del techo para poner el techo gracias a todos los suscriptores del canal las aventuras de sergio que han estado allí apoyando a julio gracias a pues lo que yo recibí pues ni a luisa portillo una de las que ayudó a julio por medio de mí también a una suscriptora anónima y bueno y así es sucesivamente muchas personas se unieron a esta bonita obra aquí para poder cumplir este sueño a julio ya que julio pues si ustedes miran uno de los primeros vídeos que subí es un muchacho emprendedor un muchacho luchador que era para poder sacar su estudio y para hacer ahora lo que es un licenciado en contadoría pública tuvo que subirse a un bus a vender dulce y a vender galletas y gracias a dios pues que cumplió cumplió con su sueño de ser universitario y ahora pues está a punto de cumplir su sueño de poder terminar lo que es su pequeña casita porque es una casita pequeña pero de igual manera pues sé de que pues está haciéndolo con todo amor para poder tener ese pequeño hogar así que ahorita venimos llegando aquí un de julio y pues vamos a ver qué está haciendo julio bueno pues mi linda gente aquí acabamos de llegar un de julio como ustedes pueden ver pues ya gracias a dios julio ya levantó lo que son todas las paredes de su casita pues es una casita pequeña y aquí está casita le dicen como le dicen estas casitas aquí julio como estamos pues aquí estamos julio esta casita aquí como le dicen aquí le dicen media agua media agua pues esta es la casita que ahorita apoyada julio acaba de levantar las paredes y ahorita sólo está esperando el techo que sólo se está esperando el techo bueno levantamos las paredes y todo pero ya ahorita por el techo si ya no contamos con recursos ya no ya no se cuenta bajas ya se hace un poco difícil pero igual le pedimos en verdad a los suscriptores de buen corazón que no desean ayudar pues va a ser bienvenida y para los que pues desean ayudar y quieren saber un poquito más de julio pues también invitándolos a que vayan a ver uno de los primeros vídeos por eso fue la la motivación de ayudar a julio por la manera como él se ha ganado la vida y por la manera como él pues ha luchado para poder ser hoy en día lo que es que pues estudiar pues estudió y pues sacó su carrera con esfuerzo con dedicación y bueno y con muchas cosas muchos obstáculos bajos y así después el esfuerzo ha valido la pena gracias a dios pues estamos ahí siempre haciendo el ánimo y hoy pues hemos emprendido este proyecto de vida que poco a poco lo hemos ido haciendo haciendo gracias a dios verdad con esfuerzos propios y también algunos suscriptores que nos ha ayudado con unos materiales pero gracias a dios los va a bendecir mucho pero ahora sí no sé si quieres mencionar el nombre de algunos de los que te han ayudado antes de que me recuerdo de rosa y orfilia yo les decía doña rosa pero ella no le gusta que le digan así me dijo me decime rosa y orfilia bueno entonces a ella muchas gracias a don jose se llama él es de gotera pero está en eeuu también agradecerle porque me mandó para una bolsa de cemento ellas me mandaron para hierro este lo que tú me trajiste sé que es niña niña luisa portillo y maría gómez y no sé quién más solamente son ellos si hay también este will will vice así que me ha ayudado con cemento con cemento con el material de cemento ayuda con cemento pues pero ahorita si estamos necesitando materiales para poder poner el techo que el techo más o menos los materiales van ahí por sus 800 dólares como te estaba explicando y uno de los problemas también del material que ha surgido es que ha subido ha subido demasiado por eso muchas veces se hace bien difícil y poder hacer una casita hoy en día porque la verdad el material ha subido bastante si ha subido bastante pero es por lo mismo verdad el problema si el problema de la de todo lo que ha venido a molestar aquí entonces eso bien difícil la compra del material porque pues ha subido bastante ha subido demasiado pero bueno confiamos en dios verdad que va a tocar corazones porque necesitamos pero de igual manera pues dios nunca nunca los desamparabas nunca los desamparabas pues porque ahí estamos este día a día siguiendo adelante y pues yo confío de que si van a haber personas que van a colaborar ya no más solamente falta lo que es el techo ya pues como estaba diciendo don julio pues gracias al esfuerzo de unos suscriptores que le ayudaron y por el esfuerzo propio también ya ahora pues prácticamente ya está terminado lo que es las paredes vamos a entrar si eso sería poco a poco sería es el techo ya teniendo el techo ya como que ya hay casa sí sí para las ventanas también sí para mientras todo pero gracias a dios porque ya están las paredes que también fue era un reto también bastante grande porque pues como estábamos diciendo pues el material y todo eso pues ha subido pero gracias a dios pues hoy ya está lo que es el las paredes y esta es adentro de la casa donde estamos ahorita como pueden ver y pues está grandecito yo pensé que yo pensé que se iba a ver más 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 pequeño pero veo que necesitas y más y cuando ya quites todo eso bueno los bloques la tierra la regué bien el espacio se va a ver es más más cementado se va a ver más grande todavía no va a servir para hacerla la pila la pila para echar agua y quitar estos bordos para poder emparejar sí pero también pues la pensada pues como también como se dice va más allá va siempre va la pensada era es pues en cementar un poco aquí va a cementarlo porque aprovechando aprovechando allá porque te ha sobrado arena grava sería para cementar aquí ya no es mucho el gasto sólo sería por lo que es el cemento y la mano de obra que ya no sería mucho pero gracias a dios pues como pueden ver ya lo que son las paredes pues ya están terminadas después serían lo que viene lo de la luz eléctrica bueno todavía aunque sea una guía conectamos pero igual lo más importante es el techo es el techo eso es lo más esencial porque para la puerta puedes armar un cuadro ahí hasta con cartón lo puedes armar pero pues sí vamos a esperar ahí a los suscriptores de buen corazón que dios les toque su corazón y nos puedan ayudar y pues gracias también a los que ya ayudaron verdad y si tengo fe que sí que primeramente dios van a salir me estabas diciendo que cuánto sería el presupuesto entonces sólo del muy material para el techo más o menos lo estaba calculando como ochocientos ochocientos dólares solamente el material el material ya la mano de obra depende ahí va a este unos doscientos digo yo quizás son más que tardarían quizás unos tres días en ponerlo pero eso pero como te digo yo ahorita lo del material para comprarlo ya con la mano de obra vemos quién nos ayuda que sea para ponerlo ahí para ponerlo ahí eso sería pues también serían polines llevaría polines y llevaría lo que es la laminita sin calum por la cosa de que la laminita sin calum pues es más resistente, más fuerte y pues creo que dura bastante tiempo solamente después se le aplica un hay un líquido que la calor no baje hacia abajo hasta abajo no baje así se mantiene más fresca la casa hay una pintura parece que que repela y eso hace de que no sienta muy caliente adentro si exactamente bueno entonces como les estábamos diciendo pues ya están las paredes solo hace falta lo que es el techo y pues primeramente Dios que pues se termine lo que es esta casita y pues se pueda completar lo que es este sueño de Julio después de tener su propia casita para ya pues ya formar un hogar completo bueno así que me despido de usted de Julio bueno a todos ahí verdad desearles muchas bendiciones que Dios les guarde siempre a todos y gracias por todo bueno esas son las palabras de Julio así que hasta la próxima y gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias.